Bien, en este 2024 va a haber una lucha en la robótica y bueno, entre América y China, pues básicamente son los dos líderes y actualmente la empresa robocera, también una empresa que busca esos servicios, esos bots, sobre todo que se dediquen al transporte de mercancías que puedes tener en los centros logísticos, además aquí le han puesto la pegatina de cualquier centro logístico que tienes que enviar un paquete. Y bueno, vamos a ver el vídeo que están presentando, que en este caso lo han sacado directamente a la gran muralla y en este caso pues vamos a ver este vídeo, vamos a darle al play, vamos a rebobinar y vamos a subir el volumen. El robot, expot, creyed by Ruboera, es taking on the historic fortress. The Great Wall, this ancient dragon, challenges every climber. Our robot, expot, equipped with advanced perceptive reinforcement learning, confidently faces these challenges and marches forward. The Vigilance of the Guard Towers of the past has long been scattered by the wind. Today, the robot poses here, showcasing the power of modern technology. With this cutting edge sensory system, expot can flexibly adapt to various environments and easily navigate through dark arches. The ancient Great Wall is full of challenges, the scars of time present many obstacles. However, our robot, with its powerful perception in agile movements, continues to conquer these steep slopes. The Great Wall, this epic scanning a thousand years. Today, welcome to a new chapter. Today, welcome to a new chapter. ves aoth called or another, of course, aman and yagre görüşa value y ven bueno como comentaba esto viene en el la empresa robotera puntocom está en la versión wondering Bueno, está traducida al inglés y bueno, aquí vemos básicamente su producto, los bots que tienen ahora mismo, dónde están y bueno, pues como todos tienen una visión y una misión en su página web, pero si vamos a productos, ¿vale? En la pestaña de Product Center nos encontramos una descripción de los dos bots que tienen. Bueno, este es el primero que mide un metro veinte, treinta y ocho kilos y bueno, el ancho y la longitud y el segundo es este que mide un poquito más, un metro sesenta, cuarenta y seis kilos, igual, ¿vale? Y aquí te dicen un poquito pues el cerebro que tienen, cómo ha sido diseñado, el algoritmo, el material del Lean y una serie de vídeos que eran los primeros entrenamientos que le hicieron y está bastante interesante porque, pues bueno, al final todo el mundo quiere aprovechar la era de los bots y en este caso, pues China aquí, con esa gran visión de la muralla china, fascinante, pues bueno, aprovechan el potencial y ya te presentan el bot, así que básicamente muy bueno el anuncio, vamos a ver un poquito ahora de cómo funciona, lo han llevado, al final tiene un terreno irregular, así que está bien para este tipo de pruebas, ponerlo ahí, bueno, andar, al final básicamente que los bots o este tipo de robots puedan andar en superficies rugosas sigue siendo uno de los temas que tiene que solventar, bueno, aquí vemos, pues bueno, todo lo que va reconociendo, el terreno, al final tienes ese tipo de sensores que te dicen las irregularidades que va a encontrar durante el camino, adelante, atrás, izquierda y derecha y también, pues las paredes al final pueden registrar todo tipo de movimientos por los sensores. Bueno, veis que aquí esto era lo que utilizan en las pruebas que hemos visto en otros vídeos con otros bots que lo suelen tener sujetado al techo para evitar caídas porque, pues bueno, al final se te estopea una pierna porque pierde la movilidad, se cae al suelo, se rompe, entonces no sé por qué para el vídeo no lo han quitado porque no debería ser muy difícil y bueno, vemos que también ha sufrido caídas porque tiene ahí esa cinta americana en el cuerpo, bueno, ahí le meten un poquito de velocidad al vídeo y ahí vemos que, bueno, las pisadas no son demasiado grandes, no creo que avance más de 10 centímetros por pisada así que por eso le metían un poquito de velocidad y bueno, ahí vemos otro bot, ¿vale? vemos que hay dos porque este tiene los pies blancos y el otro los tenía más metálicos, más sin ese chasis por encima y bueno, aquí ha sido, bueno, efectos de mano este, a ver si se mueve este o este simplemente le tienen haciendo gestos no, ese no se mueve, no mueve los pies, por eso está este de aquí y bueno, ahí entrando en zonas de la gran muralla, visitándola y aquí subiendo, pues ese terreno irregular aquí como ponen el vídeo ahí en ese bache que tiene el camino, pero como veis, ahora cuando suba las escaleras es una eternidad, ¿vale? porque tiene uno, dos, da menos tres o cuatro pasos por escalera pero bueno, el objetivo es que la sube y parece que la sube en corta al vídeo así que no me extrañaría que se hubiera caído en algún momento, pero bueno, aceptable ahí vemos que no sigue en línea recta, se va desplazando, pero bueno, como presentación está bastante bien y esta empresa tiene más vídeos de bot, así que pues entiendo que van a dar más que hablar vamos a ver el segundo vídeo, ¿vale? este que le llaman X-Hand, lo voy a poner desde el principio igual voy a subir el monumento y esta empresa e 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